En conmemoración al Día Internacional de la Cerveza, el 7 de agosto, hoy te presentamos la historia de la cerveza en México. La cerveza es quizás la bebida alcohólica más popular a nivel mundial, y su elaboración tiene indicios de ser milenaria, pues se han descubierto rastros de una especie de cerveza que data de la época mesopotámica desde el 9000 a.C., aunque otros textos mencionan que los primeros en elaborar cerveza fueron los sumerios en el 4000 a.C. Lo cierto es que se desconoce el origen exacto de esta bebida, pero se especula que esta debió ser producto de la experimentación de las mujeres de la prehistoria, que eran quienes salían a sus alrededores para recolectar hierbas y frutos que posteriormente pondrían a cocer en agua mientras los hombres se dedicaban a la casa. El producto de estas recolecciones fueron sopas claras y fermentadas de gusto áspero, amargo y por lo general ácido, pero que poco a poco se fueron desarrollando para dar pie a un nuevo tipo de cocina más refinada, que les permitió preparar diferentes tipos de harinas y sopas más espesas con sabores más agradables. Pronto dominarían los procesos de fermentación hasta llegar a la fermentación alcohólica. Por medio de un brebaje mitad sopa, mitad pan y con ayuda de levaduras silvestres que llegaron al plato, dieron como resultado una bebida que sería la precedente de lo que hoy conocemos como cerveza. Existen cuatro tipos de familias, la ale de alta fermentación, la lager de baja fermentación, la lambic, semi fermentada con levaduras tropicales e híbridos que son la combinación de una o más de las anteriores. A diferencia de las familias también existen los que son los estilos de cerveza, que éstas nacen a partir de la utilización específica de los ingredientes y de la combinación que haya entre ellos, así como el procedimiento que se lleva a cabo para su elaboración. Esto es lo que se podría decir que le confiere a la cerveza su identidad. En el caso de México, esta bebida haría acto de presencia dos décadas después de la caída de Tenochtitlán, cuando se le concede un permiso a don Alonso Herrera para la construcción del primer establecimiento cervecero con sede en la Mecameca, actual Estado de México. Por el entonces monarca Carlos V, y bajo condición imperante de un tercio de las ganancias obtenidas o derivadas de la producción y comercialización de esta bebida, que serían otorgadas a la corona, la nueva planta llevaría el nombre de bracería. Si bien en la actualidad la cerveza goza de una enorme popularidad en territorio mexicano, al principio no fue así, ya que su introducción a la cultura mexicana fue opacada por las diferentes bebidas alcohólicas que tenía y cuyo origen es incluso anterior a la conquista, como lo son el aguardiente, el pulque, el mezcal, los vinos de caña, tepaches, mezquites, entre otros. Además de que en un principio la cerveza era un lujo que solo las clases medias y altas podían darse, a causa de su elevado costo de producción. Durante la independencia el consumo y gusto de cerveza se había consolidado, lo que dio lugar a un marco regulatorio para su producción. En aquel entonces los ingleses Gileons y Mayred, Justino Toilion y Miguel Ramos Ariste reclamaban la concesión de exclusividad para la producción de cerveza en México. Pero una vez consumada a la independencia la cerveza Toilion era la más popular y reconocida. La nombraron del hospicio de los pobres debido a que la fábrica se encontraba cerca de un alberque para indigentes llamado así. A mediados del siglo XIX ingresaron inmigrantes de nacionalidad alemana en el breve imperio de Maximiliano y quienes contribuyeron en gran manera al mejoramiento de la producción cervecera. De ahí surgieron dos famosas variedades de cerveza mexicana, la negra modelo y la 2X ámbar estilo lager oscura, que aunque no eran tan pesadas como las inglesas, tenían más cuerpo y sabores pronunciados con maltas más acarameladas. En 1845 se colocó la primera productora cervecera lager llamada Pila Seca, de la mano de su fundador suizo Bernard Volgaard en la Ciudad de México. Y su principal característica era que producía cerveza oscura en base a piloncillo y malta de cebada que secaba al sol. La industria cervecera comenzó a consolidarse gracias al desarrollo económico que se dio a raíz de las vías ferroviarias como canales de distribución. Pues antes de la industrialización, en México se producía cerveza artesanalmente y ninguna de estas pequeñas empresas contaba con canales de distribución para vender sus productos fuera de la región. En aquellos años la cerveza se elaboraba hirviendo la cebada, limón, tamarindo y en ocasiones trigo con azúcar. También se utilizaba pimienta, clavo, cilantro y hasta cáscara de piña fermentada para después dejarla fermentar con lúpido. La implementación de vías ferroviarias no solo permitió la importación y distribución de mercancías con Estados Unidos, sino que también introdujo la participación de cerveza extranjera en el país, con una distribución en masa que pronto puso a competir a las cervecerías nacionales. Para la década de 1880, la producción nacional no podía ser frente al producto importado, pues la inmigración de europeos al país incentivó el consumo de cervezas importadas, debido que la cerveza de producción nacional no contaba con los estándares de calidad que los extranjeros buscaban. Históricamente en México, las dos empresas cerveceras han sido la Coutemoc, fundada el 8 de noviembre de 1890 con capital mexicano por Isaac Garza Garza, José Calderón Penilla, Josep María Schneider y José Muguerza en Monterrey, y la Moctezuma, fundada cuatro años después en Orizaba Veracruz. Ambas pelearían por casi un siglo por el mercado cervecero mexicano. Esta rivalidad quedó zanjada en 1985 cuando la cervecería Coutemoc adquiere parte de las acciones de la cervecería Moctezuma, a la que terminó por incorporar completamente en 1988, consolidándose así como uno de los grupos cerveceros más grandes del mundo. Aunque finalmente, en enero del 2010, la cervecería Coutemoc Moctezuma fue adquirida por la cervecería Heineken. Entre sus marcas está la Nochebuena, Dos X, Cartablanca, Indio, Bohemia, Gloucester, Sol, Cornslide, Heineken, Amstel Beer, Superior y Afrigem. Ya en 1918 había 36 productoras de cerveza en México. Aunado a esto, en la década de 1920 se prohibió la entrada de cervezas extranjeras al país, lo que impulsó el crecimiento exponencial del producto nacional y aunque el pulque seguía siendo la bebida preferida de muchos mexicanos, para 1925 existía una gran inversión en la industria cervecera a lo largo de todo el país que producía alrededor de 50 mil litros al año. Otra cervecería importante a mencionar es la Modelo, que fue fundada por Don Braulio Iriarte Goyanesh el 8 de marzo de 1922. Sus primeras cervezas fueron la Modelo, la Corona y la Negra Modelo y actualmente de la mano de María Asunción Aramburuzala Larregui, Grupo Modelo posee algunas de las marcas más vendidas a nivel nacional. Dejando de lado a las grandes industrias, en la actualidad, gracias al espíritu emprendedor que ha comenzado a emerger en nuestro país, muchos han optado por producir su propia cerveza, abriendo camino al éxito de la cerveza artesanal. Su participación en el mercado es aproximadamente del 0.46%, pero se estima que en unos años su participación aumente al 1%. Este mercado destaca por su calidad y no por la cantidad. El éxito del producto viene de su complejo proceso de elaboración y su objetivo principal es que se disfruten sabores distintos a los que las grandes empresas ofrecen. Entre estos cabe destacar a micro cervecerías como Minerva, Primus, Calavera y Cosaco. Esta última con aproximadamente 20 años y que produce alrededor de 5.000 litros mensuales. Actualmente en México se presentan dos frentes, la cerveza industrial y la cerveza artesanal, proveniente de la capital y producción independiente. Aunque como tal no hay competencia directa, pues el movimiento artesanal es relativamente reciente y carece de posicionamiento y organización. ¿Y tú? ¿Conoces a algunos productores de cerveza artesanal? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video dale me gusta y comparte con tus amigos para que conozcan un poco más acerca del mundo de la cerveza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Colectivo Faro Austral en Facebook e Instagram y Faro Austral TV en YouTube. Bien, sin más por agregar, esto sería todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima ocasión.